¡Vamos ahí! ¡Súper sonido del Perú! ¡Ajá! ¡Vamos bailando! ¡Arriba las onteras! ¡Arriba las onteras! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Eso! Ritmo TV Para los amigos que el día de hoy están con nuestra Barbie Vici a día nueva ¡Feliz aniversario! Ritmo TV, nadie te ve Bonito nomás, bonito Yo nomás ¡Negro está! ¡Ahora sí! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba esos brazos! ¡Arriba los bracitos! ¿Dónde están los solteros? ¡Todos, dos! ¡Arriba los maritos! ¡Cuerpo soltero! ¡Aquí! ¡Baila y goza día y noche! ¡Te dejo! ¡Te dejo con todos! ¡Amiga hermosa! ¡Te voy a dejar que hagas bailar! ¡No! ¡Sí o no! ¡Saluda por favor Aldito! ¡Edida y Anea! ¡Un beso nomás! ¡Así toman en Zapayanga pues! ¡Ahora sí! ¡Tomamos por caja! ¡A ver el equipo de sonido papito lindo por favor! ¡El volumen del violín! ¡Para escuchar la llamadita por favor! ¡Ahora sí maestros! ¡Sonadiste! ¡Lora! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No se cansa ni descansa ni descansa ni un fin de semana! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No se cansa ni descansa ni un fin de semana! ¡No se cansa ni descansa ni un fin de semana! ¡No se cansa ni descansa ni un fin de semana! ¡Y ahora! ¡De caramá, a caramá! ¡Cómo nos amamos! ¡Saluda ahí! ¡Eso es que por qué soltera solo nos casarán! ¡No se cansa ni descansa ni un fin de semana! ¡Arriba, al favor! ¡Arriba, al favor! ¡Señor, señor Juan Carlos! ¡Ahora eres señor! ¡Ahora es señora! ¡Para el jovencito Azariel! ¡El chico brillante! ¡Ya llegó Azariel! ¡Ya viene, ¿no? ¡Ya viene! ¡Su amor, su amor! ¡Cómo dice! ¡Ay, copa soltero! ¡Por qué ya no descansa! ¡De noche a noche! ¡Tú pasas malagraduos! ¡Mírate mi cuerpo! ¡Es malagradecido! ¡De noche a noche! ¡Ya lo quiere descansar! ¡Feliz cumpleaños de mi hijita! ¡A tu pasodero! ¡Por qué ya no descansar! ¡De noche a noche! ¡De noche a noche! ¡Cómo lo dice! ¡Mírate mi cuerpo! ¡Es malagradecido! ¡Que noche a noche! ¡Ya lo quiere descansar! ¡Y la familia Borja Laura! ¡Salud! ¡Sábado con mi costo con los fines de semana! ¡Lora! ¡De caraná, de caraná! ¡Cómo goza la vida! ¡Ey! ¡Ese cuerpo de soltero solo busca caraná! ¡No se cansa ni descansa ni un fin de semana! ¡Y dos, 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 arriba! ¡La familia de Llanamarca! ¡Ahí se sabe! ¡Epson Barzola, Normita Campos! ¡Salud, salud! ¡La vida continúa! ¡Su mafiadito! ¡Su mafiadito! ¡Otrita más! ¡Para los hermanos Esteban Sánchez! ¡La gente de Llanamarca! ¡Salud! ¡Arriba Llanamarca! ¡Para mi madrina Maren Linguarese! ¡Salud mami! ¡Eso! ¡Volván! ¡Volván! ¡¿Cómo dice?! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es pasajera! ¡Eso mamá! ¡Tobarón es un silbido! ¡Ya! ¡Salud chicos! ¡Vamos a continuar! Hoy quiero saludar a Yericita Cotera que está de cumpleaños. Un fuerte abrazo a mami. ¡Felicidades! Al lado de tu amor, Huito Landeo. Que triunfe el amor sincero y verdadero. ¡Salud chicos! Disfruten, bailen, gocen que la vida es una sola. Normita Campos, ya no llores mami. ¿Dónde está mi madrina Normita Campos? La vida continúa, la vida es así. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde. Solo Dios sabe nuestro destino. Ahora sí, arriba los vasitos, Edith Salud. ¿Cómo se toma en Zapayanga? ¿Dónde está la señora Roxanita? Señora Roxana, ¿está tomando o no está tomando? ¿Por dónde sabe? Lube Láquez. Ahora sí. ¿Ellí a Vianera Salud? ¿Aquí? Cada día que pasa pienso en ti, es con él que me interesa. Quiero confesar cuánto yo extraño. Tu besos, tu abrazo, cariño. ¡Salud madrina, Dino Anelo! Hace mucho tiempo no se detení. Richard Barrientos. Quiero saber cómo es. ¡Eso! Que me da mal como ya me abro. Para entregarte todo el domingo. Hace mucho tiempo no se detení. Quiero saber cómo es. Que me da mal como ya me abro. Para entregarte todo el domingo. ¡Salud! 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 ¡Muévete, muévete, muévete! Cada día que pasa pienso en ti, es con él que me interesa. Quiero confesar cuánto yo extraño. Tu besos, tu abrazo, cariño. ¡Gosa, goza! La vida que pasa pienso en ti, es con él que me interesa. Quiero confesar cuánto yo extraño. Tu besos, tu abrazo, cariño. ¡Hace mucho tiempo no se detení. ¡Gloria! Si quiero saber cómo es. Que me da mal como ya me abro. Para entregarte todo el domingo. ¡Salud, Paulino de los Andes! ¡Salud! Con cariño para Constantino Huacachi. Para Campesina de Víctor. Para Campesina de Víctor. ¡Arriba! ¡Churcampa! ¿Dónde está Constantino Huacachi? ¡Salud! ¡La gana de Churamata! ¡Salud, salud, salud, Pati! ¡Salud, señora Mari! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey, eso! Juan Miguel, la modesta de la fe. ¡Uy! Pati, me teniendo con el control. ¡Arriba! Y en ambos, que teníamos los dos. Y es que por mí la visación lo podrá. ¡¿Cómo?! Cuando el amor es que partero. Fácilmente no se puede olvidar. De nada más que teníamos los dos. Y es que por mí la visación lo podrá. ¡Báilalo, báilalo! Richard Barrientos. ¡Dínamelo! ¡Dínamelo, salud! Con mucho cariño para ustedes. ¡Vive la vida y goza la vida! ¡Eso sí! Ahora sí, súper sonido del Perú. Santiago Papito. En la misma nota. Vamos a hacer algo corto nomás porque tenemos muchos artistas que estamos esperando. Ya vienen, ya vienen todos los artistas programados. Ya viene Edwincito de Paucará. Ya viene el chico Briantas Ariel. ¿Qué pasa, ñato? Ya listo. Para la familia Rupay Aquino. La gente maravillosa de Yauli Jauja. Que hoy están también con nosotros. Panchito Lazo. Ahí está. Panchito Lazo. Campesina de Víquez desde el cielo. La familia de Víquez. La familia Vila. Huancabelica. Ahí está la familia de Huancabelica. Salud, salud Huancabelica. Dircai. Y como Dircai. Huancayo, Huancayo. ¿Dónde está Huancayo? Arriba de su abrazo. Feliz aniversario Lisi de Villanueva. Te lo dice Angélica Gómez. Súper sonido del Perú. Marca, papito. Marca, marca. Vamos, chicos. Señoras y señores, aquí está la SSP. Súper sonido del Perú. A ver, ¿dónde están las mujeres? Arriba las mujeres. Arriba de todos. ¿Y dónde están los chicos solteros? La gente de Chota, Cajamarca. La familia de Pedro Castillo también está con nosotros hoy día. Favorcito, dale un jalón de oreja. Ahora sí. Súper sonido del Perú. La SSP. Y ahora, vamos a bailar dos en esta noche. Es la calidad y el estilo de la orquesta. Súper sonido del Perú. Súper sonido del Perú. Miren, mira cuántas cajas se está tomando solita, Yelicita Costera. Y su amor, Ubito Grandeo. Feliz cumpleaños, Yelicita. 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 Ringo. Y los bracitos arriba. Y los brazos. Arriba. Y los brazos. Arriba, arriba, arriba. Donde está Renan López. Germen Medina. Con mucho cariño para las grandes amistades Es San Barzola Dormita Campos ¡Mueve a estar! Eso sí A ver, quiero tomar Quiero beber Para olvidar las penas del corazón ¡Salud! Vamos a brindar todos Con la alegría de siempre Con el cariño importante A nuestro público En el feliz grandioso aniversario De nuestra Barbie Vistilla Villanueva Esto es Santiago Quiero tomar, quiero beber Porque la vida ya no vale nada ¡Arriba! El amor que tanto lo amé Solo se ha pelado de mi corazón ¡Como dice! Quiero tomar, quiero beber Porque la vida ya no vale nada ¡Eso! El amor que tanto lo amé Solo se ha pelado de mi corazón ¡Gosa, gosa, gosa! Lloro por él Lloro por él Lloro por él Lloro por él Que lloraré No me estoy olvidando Lo mataré de mi corazón Así no se ha pelado de mi corazón ¡Eso! Vistilla klar a ti ¡Qué saven ch pile coat de mi corazón! Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Lo cantamos dos, como dice, como dice Quiero tomar, quiero beber, porque la vida ya no vale nada Y ahora Aunque el amor es que tanto lo ve, solo sea de un lado de mi corazón Quiero tomar, quiero beber, porque la vida ya no vale nada Aunque el amor es que tanto lo ve, solo sea de un lado de mi corazón Y ahora el poder, sufrir por él, ya llegará el momento de olvidar Y ahora el poder de mi corazón, así no es que la vida no olvidará Y ahora el poder, sufrir por él Y ahora el poder de mi corazón, así no es que la vida no olvidará Paulino ¿Dónde está la cervecita? Y si tomas Paulino Y si me invitas Constantino Guacachi Arriba, arriba, los vasitos Los vasos, arriba Los vasos, arriba Los vasos, arriba Como dice, como dice No es fácil para mí Olvidar ese dolor Que entre ti cora Marcos lo olvidar Toma una cerveza Así media borrachita Lo arrancaré de mi vida para siempre Sigue, sigue, sigue No es fácil para mí Olvidar ese dolor Que entre ti cora Marcos lo olvidar Toma una cerveza Así media borrachita Lo arrancaré de mi vida para siempre Báilalo, báilalo Una vuelticita, vuelticita Otra vuelticita, vuelticita Una vuelticita, vuelticita Arriba las mujeres Y donde sean los varones Arriba esos brazos Feliz aniversario Lícita Villanueva Ay, ay, ay Con todo el cariño Así me encanta Angélica Gómez Escucha El ticto De mi corazoncito Como late Es por ti, cholito Es por ti Está enamorado Mi corazoncito Está por ti, cholito Como dice El ticto De mi corazoncito Como late Es por ti, cholito Es por ti Está enamorado Mi corazoncito Está por ti, cholito Sabes bien Que soy santiagué Con tal lista Y mi caramén Sincera Tu corazón no Pero una piedra Conte su nombre Bailamos, bailamos Sabes bien Que soy santiagué Con tal lista Y mi caramén Sincera Tu corazón no Pero una piedra Conte su nombre Arriba, arriba, arriba El ticto De mi corazón El ticto El ticto De mi corazón Como late Como late El ticto De mi corazón Ticto Como late Es por ti, cholito Es por ti Es enamorado Mi corazoncito Está por ti, cholito Escúchalo Sabes bien Que soy santiagué Con tal lista Y mi caramén Sincera Tu corazón no Pero una piedra Conte su nombre Salud Renan López A ver dónde están las mujeres Dónde, dónde, arriba, arriba Todos con las manitas Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Marisol Durán Salud Y arriba las mujeres Arriba chicas Arriba Como dice Si me quiere Si me ama Esta noche Nos divertiremos Bailaremos Gozaremos Estos hijos La reina del Santiago Si me quiere Si me ama Esta noche Nos divertiremos Bailaremos Gozaremos Estos hijos La reina del Santiago Arriba Las mujeres Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Feliz aniversario Cristina Día Nueva Goza 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Me amenazas Que quieres Siente Que no puedo Soportar Más tus caprichos Arriba Ahora puedo decirte Que no te detengo No te detengo Yo te suplicaba No te vayas No me dejes A por mí Hasta me humillaba Para que te quede Pero sin el barrigo Nada te importó Algo te rogaba Yo te suplicaba No te vayas No me dejes A por mí Hasta me humillaba Para que te quede Pero sin el barrigo Nada te importó Bailando todos Bailando Bailando Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Múbete 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 Todo el tiempo Me amenazas Que quieres irte Que no puedo Soportar Más tus caprichos Ahora puedo decirte Que no te detengo No piensas Me otra vez Te lo llamo Eso Todo el tiempo Me amenazas Que quieres irte Que no puedo Soportar Más tus caprichos Ahora puedo decirte Que no te detengo No piensas Que otra vez Te voy a ver Bailamos Bailamos Tanto te rogaba Yo te suplicaba No te vayas No me dejes A por mí Hasta me humillaba Para que te quede Pero sin el barrigo Nada te importó Sí señor Tanto te rogaba Escúchalo Hasta me humillaba Para que nunca me dejes Por favor Pero sabes Qué cosa Ahora te quedas Cinco minutos Para que te largues Eso Eso Para Casey Caballero Donde está la nóxica de Carabajos Como dice Vete lejos de aquí Que no quiero verte más En mi vida Cinco minutos nomás Te queda tu tiempo ¿Cómo dice? Salud Salud Richard Richard Barriendo Por eso no quiero Solo tú Solo tú Pero tú Pero tú No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Gracias Lissi de Villanueva Feliz aniversario